¿Cuál es tu nombre completo? Digo, Raúl Villalobos Guzmán. ¿Cuánto años tenés? 25. ¿De dónde sos? Soy de La Paz. ¿Antecedentes policiales? No tengo ninguno. ¿Nunca caíste a la policía? No. ¿Y a la cárcel? Tampoco. Ya. ¿Me vas a comentar de todos los atracos que realizaste? ¿Con quién te juntaste para robar? ¿Quién encañona las armas de quién son? ¿En qué vehículos salen? ¿Y cuántos atracos? ¿Me los vas a detallar uno por uno? Ya. Empecé primero con el choco saliendo. Un día que yo le llamé cuando lo necesitaba. ¿Cómo se llama el choco? Leonardo Ortiz Velázquez. Leonardo Ortiz Velázquez. Sí. ¿Tiene antecedentes? No sabría decirle. Ya. ¿Los dos? ¿Con quién más? Ya primero salí con él para ver si su tía me prestaba la pistola, digamos, para salir con él a hacer dinero. ¿Quién me iba a apretar la pistola? Gichi. Gichi, Guillermo. Sí, Guillermo. ¿Ya? ¿Y? Y de ahí nos quise, nos quedamos. De ahí apareció Juli en una discoteca en Arturo. ¿Arturo Osvar? Sí. Ya. Justamente. Y de ahí salimos con Juli esa mañana y fuimos... ¿Quiénes salen en la mañana? Julio. Julio, Leonardo, yo y otro muchacho que se llama Conan, le dicen. ¿Conan? Ajá. ¿Los cuatro? Ajá. Salimos por la mañana tipo cinco y media, digamos, después de estar bebiendo. ¿De Arturo Osvar? Ajá. Fuimos sin ninguna... ¿En qué vehículo? En el de Julio. ¿Qué vehículo es? Es una vagoneta blanca. ¿Tipo taxi? Tipo taxi. ¿Del móvil? Del móvil. ¿Qué radiomóvil es? Es Tropicamba, si no me digo. ¿Del móvil Tropicamba? Móvil Tropicamba. Ya, ¿qué es lo que hacen? Ahí fuimos, encontramos y... Y encañonó... No, él tenía la pistola. ¿Quién tenía la pistola? Julio de la casa, fuimos a sacarlo de su casa y se lo agarró el choco. Lo tenía él. Ya, ¿quiénes se bajan del vehículo? Ahí bajamos el choco primero, después yo, bajamos. Él lo encañonó y le quitamos el teléfono y nos subimos. ¿En qué parte fue eso? No sabrían decirle por qué lado, solo lo que me recuerdo. No conozco los lugares. Ya, ¿posteriormente? Posteriormente. ¿Otro robo? ¿Otro atraco? Por ahí, por esa zona en la que estábamos, seguíamos haciendo... ¿Qué zona? No sé, caballero, qué zona es, pero seguíamos y por lo menos unas cuatro personas atracamos. Le quitamos su teléfono y su billetera. Ya, ¿posteriormente? Posteriormente fuimos hasta la casa de Julio, ahí dejamos todo, ahí de esos... ¿Quién vende las cosas? Lo robado. Julio con Leonardo se fueron a los cachis a vender los teléfonos. ¿Y le dan tu parte? Ajá. ¿Y a otro atraco? Eso ya fue recién el... ¿Hace cuántos días? Hace... estamos a... El viernes pasado. Ya, ¿qué es lo que pasa, vía? Ahí, Gichi vino a buscarme y decidí a ver si quería salir con él. Ya. Y ya, posteriormente vino a mi casa como tipo siete para salir con Julio. Fuimos, ya estábamos ahí. ¿Solo los tres? No, estábamos con Brian. Con Brian, el flaco. Ajá. ¿Ya? ¿Los cuatro? Los cuatro estábamos. ¿En qué vehículo? En el taxi, en el taxi blanco en la vagoneta. En la misma vagoneta blanca. En el taxi, en el taxi, en el taxi, en el taxi.